Cuando llamé a Psychic Source, quise saber de mi futuro y oír cuáles serán las predicciones acerca de mi vida. Una cosa que me dijo que estaba sorprendida es que no cancele mis planes. Yo no pensé que eso iba a ser algo importante, pero me dijo que sí tienes que dar este tiempo con el esposo y dejar ir de las cosas en el trabajo. Y eso fue sorprendente, tener que oír eso, pero qué bueno que me lo dijo. Si no quieren hablar por teléfono, pueden hacer una charla por el internet. Bien fácil. Nunca había recibido una consulta psíquica, pero estoy feliz que lo probé. ¡Gracias!